otra vez otra vez a casa claro que sí claro que sí disfrutando aquí del launch totalmente solo huele a ese olor enamora claro que sí estamos otra vez aquí en casa vamos a disfrutar aquí de un cafecito hay un showroom que pasa cada media hora pasa por aquí entre terminales entonces ustedes llegan a la 2 a la 3 o algo toman este camioncito los deja aquí directamente y ya pueden disfrutar de esta maravilla claro que sí de todo sigue igual esto es de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y llegan entre esos horarios pueden hacer uso de todo esto tomarse un cafecito un refresco los dulcecitos característicos que están en la habitación también todo esto se conserva se llegó el momento de la felicidad ya nada más vamos a ver en el autobús y siguen poniendo el check-in solamente es para escaret méxico toman todos los datos y así y ya con este ya es el poder el poder del mundo a matías le dieron un amarillo pero ya mejor lo tenemos ahí como como listo porque ese muchacho pierde todo ya que sí mejor lo tenemos aquí va que sí y otra vez por fin ese olor característico de estos increíbles hoteles a que huele mati huele rico gracias siguen igual dando las paletitas claro que sí y vean nada más ya está todo lo de navidad todo lo de navidad ya está listo por aquí y pues la toallita para eso de los calores bienvenidos a casa listo gracias y pues ya ahorita vamos a hacer el check-in ya saben que nos dan el mapita acá de estos muchachos del club vacacional que es este de aquí este ya saben que si quieren ir a la plática y todo eso pues ya le dice no así se me interesa o no y si no pues digan nosotros ya conocemos y este ya estuvimos tres cuatro seis días ya con eso dice no pues ya no nos interesa la plática y pues listo esta suerte vamos a checar a ver si ya está la habitación ya son las 12 15 del día según nosotros para llegando planeando así para llegar bien rápido y llegamos a las 12 el tráfico en la mañana estuvo pesadito entonces ahorita vamos a ver si ya está y si no pues nos vamos a ir a comer pues malas noticias no hubo la habitación todavía no está la habitación pero también un dato importante siguen este cobrando los 150 dólares si uno pierde el brazaletito cuídenlo mucho por favor por el amor de dios y pues también siguen pidiendo lo de la tarjeta de crédito o los cuatro mil pesos en efectivo pero pues ya saben que si no traen nada de eso pues nada más díganle no tengo tarjetas de crédito no traigo dinero ya no es obligatorio que pasaba a ti quieres ir ahí pero vamos a comer sale vamos a comer gente que le pica la cabeza del calor o tienes piojos no llegamos al pulpo ya lo viste que padrísimo ya viste el pulpo guau y pues ya llegamos aquí al restaurante chivali te gusta aquí vamos a subir al pulpo que bien el menú ya saben que aquí es de niños y vamos a hacer pizza ensalada para ver y hot dog y también hay carnecitas aquí también la carne está muy buena muy buena calidad de que es tu pizza mati de queso está rica y mira nada más todos los dulces que hay aquí después de comer ya venimos aquí a los dulces y el lado también ya viste el lado de fresa y aquí también hay dulces un camión y pues ya ahora sí nos dieron la habitación tristemente después de ver el partido de méxico donde casi casi calificamos que sí nos ahorita ya nos dieron la habitación son más o menos como las cuatro el proceso sigue igual si hay disponibilidad antes pues ya se las dan antes nos tocó la casa la cual la tierra verdad la casa tierra y bueno nos tocó la habitación 13 45 y pues sí exactamente son igualitas todas vean qué tal una cama king eso eso mati pues acá el área del baño la tinita y todo sigue igual en el hotel tú también quieres grabar ok a ver déjate lo paso pues ahora agárralo en el hotel ten cuidado así ahora lo sé que hay que una mesa piquita y otra mesa y otra si yo aquí que más que más que más que más este no somos de así de que año es yo grabó a bueno eso fue la matica por un minuto las amenidades siguen igual aquí los dulcecitos nada más lo único que sí como que vi extraño fue la parte de las amenidades de aquí más hay una crema y un enjuague bucal pero vamos a ver acá por lo general ahí hay todo eso era un kit de feitar lustra dos gorros cepillo peine crema todo ahí y de este lado pues todo muy bien a ti estás en la hamaca y pues siguen igual acá las mismas toallitas ya saben que pueden agarrar las toallitas y pues también los chalequitos claro que sí vamos a meter con chaleco es que sí sí eso muy bien qué tal qué padrísimo una malteada de chocolate sí muchas gracias gracias y bienvenidos de nuevo porque ya de que muchas gracias están pasando bien cualquier cosa para ustedes sí muchas gracias es siempre lo chido de este hotel que siempre tienen detallitos así como esos chavos y pues ven nada más estamos aquí en la alberca esta alberca es hasta las siete y media de la noche si te estás portando bien y por allá va charlie vean ahí está charlie vino y dijo vengan la bebé como dijo la bebé escucha los charlie hasta allá hasta san pancho donde hacen los sombreros y los tenis en san pancho guanajuato nunca nos habíamos metido aquí no o sí pero ya ni si fue esta balada es que son iguales o sea son igualitas este es un es que como es un hotel espejo ya no sabemos ni en cuál ni exactamente un dato importante chavos ese trajecito bueno ese salvavidas es talla bebé siempre usen una talla antes porque le traíamos uno de niño y se le subía todo y ese ya no se le sube chavos y pues ya es otro día y ve nada más se siguen estando las estaciones por ejemplo ahí la estación de agua de horchata y a un ladito la estación de tacos y tortas de cochinita aquí afuerita de el mercado y pues obviamente la opción para desayunar siempre deliciosísima es esta nada más qué belleza qué belleza del lugar como si fuese méxico en uno solo ya saben ustedes que este lugar está increíble los vitrales todo lo que está ahí adornado las piñatas todo ese show y vean nada más los tacos ahora ya no están aquí afuera sino están aquí adentro del mercado y vean nada más tacos de tripa de chicharrón de revive de chorizo de oh my god ya saben que los tacos de aquí del hotel iscaret méxico son una delicia una disculpa si se les hace agua la boca a todos ustedes pero pues esto va a su salud chavos yo solamente les deseo algo en la vida que tengan unos tacos del hotel iscaret méxico los tomen entre sus manos y hagan esto chavos y pues algo muy chido aquí en la merced en navidad adornan con nochebuenitas y ponen ponche mexicano navideño tamalitos café de olla y pues obviamente allá al fondo el mariachi vean las muchachas del mariachi aquí en el restaurante vean nada más mexicano sentirse que todo esto ustedes cenando y escuchando mariachi en vivo qué tal eh eso y con nuestro amor de alfredo jiménez chavos y pues vean nada más el tiradero en la habitación ahí trabajando yo y estos detallitos se los siguen poniendo vean nosotros dijimos bueno atrasadamente que era el cumpleaños de matías y ahí está ya le mandaron la tarjetita y todo eso eso siempre es como un plus para todos estos hoteles muchas gracias chavos y pues ya llegamos aquí al área del pulpo ¿dónde es aquí? ¿qué área es? el pulpo el pulpo ¿si te gusta el pulpo? y está fresquita en agua ¿está fresquita? ¿ya la tentaste con tu termómetro? sí lo chido de aquí es que hay algo para poner ahí las sandalias y hay camastritos así tamaño niño listo vean estos son los que les decía son los camastritos así chiquititos y a un ladito de grandes la verdad está bien chido esta área porque está un pulpito y hay resbaladillitas está muy chido aquí el área el agua está incluso un poquitito más calientita que otras albercas pero de todos modos está un poquito fresca luego también aquí lo chido es de que hay un barecito aquí entonces ustedes se pueden ahí que una cervecita o algo y el restaurante también de los niños se cierra igual a las 8 de la tarde noche chavos algo muy chido vean escuchen están tocando la de veracruz la que tocan en el show eso también es algo muy chido de aquí de que siempre están tocando como cosas así muy mexicanas ayer estaba escuchando la flor de la piña la canción de la flor de la piña de Oaxaca y pues ahorita la de veracruz a dónde quieres ir quiero meterme a dónde a dónde te quieres meter ahí ahí y por qué lloras es que su mamá dice que ya hay que ir a comer pero no quiero comer y el dio que ir a la alberca a que sí sí a bueno nos vamos a meter a la alberca entonces y pues vean eh ya nos trajeron acá las cortesías que son unas glorias de Linares unos dulcecitos típicos de aquí de México y pues también ya pedimos por ahí el room service porque un muchachito quería un pastel de manzana ya lo pedimos ahí y pedimos leche y pedimos un pastel ¿verdad que sí Mati? sí de chocolate de chocolate y de fresa y de fresa y de uva y de uva pues acá la babies ya pidió un sándwich un club sándwich estamos viendo Bel y Beto porque si se puede conectar la tele con el celular ¿verdad que sí Mati? ahí déjalo ya ni modo chavos y pues acabamos de desayunar lo que les quería mostrar vean todavía siguen poniendo estas cositas que siempre es el plus de aquí del hotel hay hamburguesas al carbón y hay marquesitas y luego a un ladito hay helados artesanales sigue manteniéndose esa bella costumbre luego a veces pasa que el de la fruta que el del camote que el de los elotes y así todo muy chido más échense ahí la fila de 10 minutos más o menos y listo chavos y pues vean eh que tal ahí se ve al fondo el espiral y ya está adornado con esferitas con piñatitas y todo ese show y en la noche también se ve espectacular chavos y pues esto era lo que les decía vean nada más eh no sé de cuánto les va a llegar el recibo de la luz un montonal de lucecitas un castillo de dinero se ve súper chido eh no sé cuánto se ha tardado en hacer todo eso pero todas esas luces que están ahí le dan una personalidad increíble al 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 expirar chavos y pues vean eh esto era lo que les decía qué tal Oaxaca listo aquí ya estos muchachos se van recorriendo todo el hotel esto está muy chido es el plus de este hotel por eso siempre es como el el top number one chavos y pues ahora decidimos comer en este lugar ya saben que aquí es como los arenales o cómo se llama no playas aquí arribita está la alberca principal pues aquí este es el menú es un menú como de ostiones, camarones, ceviches, ensaladas pero también hay carne para los raros arrachera y costillitas pizza también aquí está pizza, pizza, pizza y pues vean eh qué tal una arracherita un guacamole de riba sin guacamole pizza también pizza también qué tal ibas a comer con arena verdad que sí es que están jugando ahorita con la arena vean ahí los rastros de la arena pizza de queso y agua de chile tostado de langosta tacos de pulpo con castacán entonces esto va a su salud a su salud a su salud chavos y pues ahorita venimos a cenar a la trajinera esta trajinera también es para cenas nosotros pensamos que nada más era para comidas pero se ve súper súper chido vean nada más el detallito ahí del cojín así bordadito la trajinera que es donde viene el menú chavos déjenme decirles que por un momento nos íbamos a ir de aquí del lugar porque no había nada para comer para matías pero vean nada más esto no está en el menú tampoco está en el menú y la catsup está en el menú vean que no maté pero se lo hicieron qué detalle yo me voy a echar un cordero y la baby marisco a la tumbada no arroz a la tumbada entonces esto va a su salud chavos y pues ya nada más eh ya nada más ahí se ven esos pececitos ahí esa es la parte del río aunque ustedes no lo crean nunca nos hemos metido aquí a la parte del río pero yo creo que hoy va a ser el día ahorita son las 11 de la mañana ahorita está un poquito nubladón pero de todos modos el río se aprecia increíbles y pues efectivamente aquí donde está el río todo derechito llegamos a uno de nuestros restaurantes favoritos el río solamente por ahí está cerrado pero si abren para la cena ya está abierto todo el día antes solamente está abierto para desayuno y aquí hay regadera aquí hay regadera arena ah arena ah sí y pues vean nada más eh empezamos con unos poderosimos hot cakes de avena de libre pastoreo de café batido de matcha y batido de fresa vean nada más la vista que tenemos eh vean nada más ahí los muchachos haciendo el kayak un desayuno super cute chavos y pues vean eh qué tal ahorita son las 12 del día y hay mariachi te digo que estas cositas sí que tiene el hotel por ejemplo que ponen mariachi que ponen música de marimba que ponen no sé mucha tambora o así igual hay un programita por ahí ahorita lo voy a grabar para que vean más o menos qué es lo que hay estas son las cosas que pasan en las cuevas en el treto del río los lunes los martes de lunes a domingo póngale pausa para que lo vean ahí estos son los restaurantes así bien facilito los que dicen carta reserva ya saben que esos son hasta 3 semanas o máximo un mes porque luego si hablan antes pues les van a decir no no hay no hay no hay entonces los recomendables son 3 semanas antes de que vengan para que reserven por ejemplo el teatro del río por ejemplo el xingao el de las cuevas antes era de reserva ahora ya no es de reserva y el restaurante exclusivo de fuego y el pulpo y el pulpo también de aquí todos los bares 22 finales inicios 2023 y un dibujo ahí verdad que sí quién es papá qué papá y este yo y este mamá eso con lentes tiene tu mamá lentes ahí no no tiene ay pues no no va a ver a ver pone los lentes ahí ya está el otro ahí mamá está sorprendida está sorprendida oh si lo está haciendo así cómo cómo lo haciendo chavos y pues vean nada más qué tal vean nada más esta caletita que se ve por ahí para los que no quieren ir al mar para los que no quieran como ahogarse y está muy chido porque vean eh qué tal ya la baby's ahí trae los zapatos oficiales de nosotros también hay para niños y todo eso por si alguno de ustedes quieren ahí se los vamos a dejar aquí abajito el link de nuestra de nuestra tienda en línea y ya pues también tenemos el mapa y todo ese show de que tenemos ahí en la casa tenemos más accesorios sí exactamente le gustaría su cerveza con la light o le gustaría algo en especial qué tal y entonces aquí ya nada más se ponen ahí en su camastrito les trae el muchacho las bebiditas y pues qué más se ocupa aquí qué más pues sufrir una sombrilla una sombrilla ah sí siento muy bien Mati qué más le puedo pedir a uno a la vida eh una cervecita a un jugo una cervecita que tal ya nada más a su salud chavos y pues ya nada más eh el espectáculo de Xcarec directamente aquí en el hotel qué tal eh chavos y pues algo muy chido vean allá va Paco 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 es este muchacho que está ahí y lo muy chido del hotel es que hacen esto qué tal yo está muy chido de que el hotel haga como este tipo de cosas que sea como incluyente y que los ayuden y todo eso no habíamos visto esto y esto es algo es el plus de la cerecita el pastel de este hotel es algo muy chido chavos y pues ya nada más eh continuando con lo navideño vean nada más que nacimiento está ahí y obviamente tienen ahí el espacio para cuando van a ser el niño Jesús todo el hotel tiene un ambiente muy muy navideño si tienen la oportunidad de venir en estas fechas en estas en las del 15 de septiembre en las de noviembre van a encontrar todo esto como adornado súper chido ya vinieron por nosotros los muchachos de la casa de la playa qué tal baby es este el traslado cómo lo extrañamos cómo extrañamos esos teslas sí fue épico Mati fue épico jajajaja y pues por si esto fuera foco foco o si esto fuera foco el pastillo de los soplones vean nada más vean nada más de verdad no sé cuánto cuánto les va a llegar de la luz pero si va a estar muy caro oye si tú te explayabas con las lucecitas en la casa aquí no aquí dicen quítate que ahí te voy a llegar bien cara la luz sí chavos y pues si llegó el momento más triste de la vida ya nada más tanta maleta hay aquí y también vamos a dejarlas de nosotros porque nosotros el día de hoy nos vamos a ir hasta las 7 de la tarde noche eso es algo que nunca habíamos hecho cuando vamos a quedar aquí todo el día chavos y pues qué creen que parece aquí el río Mazatlán porque vean la fila empieza desde allá así viene hasta acá viene hasta acá y esto está allá atrás la fila nunca nos había tocado una fila tan larga pero pues está bien sirve que hacemos más tiempo aquí chavos pues no no fue tanto fueron cuánto media hora media hora exactamente bueno no era para tanto se veía más la fila más aparatos pues vamos a dejar acá las maletas encargadas chavos un dato importante ahorita que estábamos haciendo el check out pues nos dimos a la tarea de hacer las preguntas reglamentarias el día de hoy preguntamos acerca del day pass porque lo gusta de nos preguntar mucho oigan el day pass saben qué pasa aquí en el hotel que de acuerdo como a la ocupación que tengan lo habilitan o lo deshabilitan o sea puede ser que un día que ustedes vengan no esté habilitado puede ser que al día siguiente ya esté habilitado como que eso pasa así porque hemos venido y nos dicen no si si hay por ejemplo te preguntamos y nos dicen no ahorita en este momento por la ocupación no hay tanto importante también aquí bajitos vamos a sacar un correo donde pueden verificar la disponibilidad antes de venir y no se echen la vuelta hasta acá y pues el costo del day pass es de 120 dólares los adultos y 100 dólares los menores y es de 9 de la mañana a 6 de la tarde ya saben tienen todo incluido excepto la habitación y tampoco las cenas entonces a las 6 ya dicen vámonos recio que ya que espanta chavos y pues que creen ahorita son las 5 días de la tarde y un tip tip antichamaqueo muy chido siguen dejando la habitación de hospitalidad obviamente sujeto a disponibilidad si ustedes vienen temporada alta donde hay mucha ocupación tal vez no haya disponibilidad pero siempre es buena pregunta así que un día antes de su salida o muchos días antes o si o días antes de su salida acérquense y digan saben que yo tengo mi salida tal día pero salgo hasta tal hora por ejemplo nosotros nos vamos a ir a las 7 y pues si problema nos reservaron nos la prestan por media hora literalmente digan nosotros un bañarse y vámonos y si es media hora porque ahorita dije a ver si ya no la dan pero no dicen no hasta las 5 y media señor tenemos que esperar un poquito más para que nos la den chavos y pues pensé que este tiempo era como muy cortito pero no el tiempo está bien está justo y dije y si me paso o algo así pues no no nos pasamos se me costó hace 5 minutos se me costó 5 minutos eso está chido igual las habitaciones las dan aquí luego luego donde está el consultorio médico todo sigue igual los mismos detalles que grabamos en el otro video todos siguen iguales nada más los que les hemos dicho nuevos son los que están en este video chavos y pues vean nada más son 5 para las 7 y ahora sí esto ya ya se terminó ya nada más estamos esperando el autobús porque ya ven que nos habían dicho que salíamos a las 6 tipo han dicho a maquero así de que digan no es que mi vuelo sale hasta las 11 no le hace que no salga a esa hora ya le dicen no me puedo quedar una hora más pues ya le dicen bueno una hora más incluso que nos han dicho no yo me he quedado hasta las 10 de la noche no yo me he quedado hasta no sé cuándo y así por eso depende de quién te atiendo no sé que tenga que ver por eso les digo que la información unos tienen una cosa otros tienen otra cosa y así y si llega el momento más triste entregar el brazalete entrégalo entrégalo por favor son estas dos piezas verdad es todo el equipaje ahí se van las esperanzas ahí se va todo ahí se deja todo ay no ahora sí a la triste realidad Mati vas a trabajar porque ya dijiste que eres un adulto ¿verdad que sí? dice que sí no sabes lo que dices Matías no sabes y pues ahí se van ahí se van las esperanzas ahí se van las ilusiones de todo este viaje cualquier tipo de comentario actualización o algo así que ustedes sepan más al respecto aquí lo dejaba aquí abajito en los comentarios yo creo que la última vez que estuvimos en el arte nos habían dicho de unas nuevas políticas en donde incluía que el último día no nos dejaban la pulsera y así no se podía asistir a ningún parque sin embargo si no la dejaron hasta el final hasta que nos fuimos a subir al autobús fue el momento en el que nos lo quitaron así que ese comentario pues no aplicó en esta actualización ya saben que si quieren cotizar este o cualquier otro hotel aquí en Cancún en Playa del Carmen en toda la Riviera Maya en Puerto Vallarta en cualquier parte de México lo pueden hacer con nuestra agencia de viajes Chavos Vlogs Viajes van a encontrar los teléfonos de todos los chavos agentes autorizados así que ahí encuentran todo entonces muchas gracias y ahora mismo si les gustó no olviden darle like suscríbanse al canal si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios muchas gracias bye